Y ofrezco una disculpa a todos. Yo supongo que para no regarla más, leyó las disculpas. El cantante Enrique Guzmán utilizó su cuenta de Instagram para abordar la controversia surgida a raíz de sus declaraciones ante las preguntas de la prensa sobre las acusaciones. Guzmán generó revuelo al expresar comentarios desafortunados durante una conferencia de prensa, donde fue interrogado sobre el presunto incidente. El artista visiblemente molesto por la pregunta del reportero respondió de manera sarcástica. Me encantaría mucho conocer la foto porque a mi edad tener con niñas pequeñas me encanta. Desatando la furia del público. Todo empezó a partir de las afirmaciones de Emilio Morales, expubli-relacionista y ex-manager de Silvia Pasquel, quien reveló la existencia de un video que deja al descubierto al padre de Alejandra Guzmán tocando indebidamente a una mujer. La hija mayor de su ex-nuera Mayela Laguna. Ante esta situación, Enrique Guzmán recurrió a su cuenta de ex para limpiar su nombre, expresando Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz. En un video reciente compartido en su cuenta de Instagram, el cantante se esforzó por aclarar la situación, afirmando que ha sido objeto de ataques y acusaciones falsas por parte de varios medios de comunicación durante mucho tiempo. Negó rotundamente haber tocado a una mujer en su vida y denunció el constante acoso de la prensa como intolerable. En sus propias palabras, Quiero decirles que nunca me hubiera tocado a una menor de edad. Además, Guzmán se disculpó por sus comentarios sarcásticos durante la conferencia de prensa anterior, reconociendo su error y expresando arrepentimiento. Y ofrezco una disculpa a todos, todos, todos los que se sintieron ofendidos. No obstante, el 80% de los comentarios en dicha publicación no lo bajaban de hipócrita y falso. No se le ve sinceridad, tuvo que escribir lo que quería decir para no volver a meter la pata. Y también hay quienes cuestionan la condición en la que grabó el video, ya que algunos sugieren que el cantante estaba bajo los efectos del alcohol. Como que tomó mucho tequilita antes de grabar, siempre le creía Frida. La actriz Angélica María también respondió a las declaraciones del cantante, quien se encontraba a su lado cuando lanzó sus desafortunados comentarios. No me metan en esas cosas, no quiero hablar ya. ¿Y usted qué opina de las disculpas de Enrique Guzmán? ¿Fueron sinceras? Respóndenos en los comentarios. No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo. Sigue nuestra página para mantenerte al tanto. En el siguiente video te dejo la reveladora confesión de Paulina Mercado, que estremeció a su novio Juan Soler. La conductora rompe el silencio sobre su salud. En el siguiente video te revelamos todos los detalles.